Si las cárceles se crearon para encerrar en ellas pobres y subversivos al orden establecido aquí dentro de las cárceles españolas se ha creado el FIES y en él se han visto encerrados y enterrados vivos aquellos que dentro de prisión han desafiado al poder y lo han combatido ¡Suscríbete al canal! ¡Aguanta hermanos! 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 ¡Aguanta hermanos!